En el vídeo de hoy nos vamos a convertir en la persona más fuerte de todo Roblox Nos encontramos en un clicker como el que hemos hecho de los cohetes, el del salto con Robby Hemos hecho un montón de juegos de este estilo y lo único que hay que hacer es click 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 Y después hacer una carrerita contra estas personas y vamos a intentar superarles Para empezar vamos a poner los códigos que tenemos por aquí que así nos dan un poquito de no sé qué cosa pero nos dan algo Mira, energía, después tenemos otro código por aquí que lo vamos a poner Un K like Pillamos y dos, no, tres K like Tres K likes Y entramos, tenemos 1500 de energía Supongo que esto será para la carrera Pero para empezar así más rapiditos vamos a empezar gastándonos un poquito de Roblox Ah bueno, mira, vamos a empezar mejor a comprarnos una... Como tenemos 1500 de energía Nos vamos a comprar esta mascotita por aquí Que nos ha tocado, que nos ha tocado Ah, que me he teleportado con todos y no he visto nada Oye, ¿tengo la mascota? Ah, sí, sí, sí Equip, bueno, ok, vale, me parece... Wow, 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 vale, vale, vale Vale, vale, ítem Esto me lo tengo, debería de comprar también Esto también que me da también Y también me da... Pero es que no sé cuánto tengo ya Vale, 600, sí Lo malo que tienes que comprar uno por uno Para ir desbloqueando Eh... Ya está, ya está, pues esto, equipamos Y tenemos un teclado Y con esto, yo tengo un gate lo arrastrando Pero no me da No me da Uy Soy lentísima Dios, que gente más rápida, pero con un teclado, chicos Es que estás muy flacucha Estás muy flacucha, Tilly Flacuchísimi Venga, vamos, tú puedes, tú puedes Que es un teclado, mira, mira el Nubi Vamos, vamos, vamos Se me ha acabado el tiempo Se me ha acabado el tiempo y yo sigo aquí todavía Madre mía Y si cambiamos Y nos ponemos el libro Ah, no lo puedo cambiar Vale, perfecto Vamos, vamos Tilly, tilly Tilly, 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 tilly Vamos Que no aparezco ni en la lista todavía Madre mía Y aunque yo te diga Se me ha acabado el tiempo Y yo voy a seguir aquí en la línea verde Es que me queda un montón ¿Está bien? Dios Me queda muchísimo No, no, no Que es para allá, que es para allá No, no De esto es media puesta Vale He obtenido menos fuerza De la que ha aparecido No entiendo nada Vamos a meternos un boost De energía por dos Durante 15 minutitos Que ya sabéis Que podéis utilizar el código Tilly, 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 tilly Para comprar robux O compraros mis objetos Y esto de No sé Qué me va a dar De suerte Bueno, pues venga Tenemos más suerte A ver Ok Clic, 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 clic Vale Tenemos que darle clic Y no le he dado Vale chicos He vuelto para atrás Y me he puesto El lapicito Que esto es lo único Que puedo tirar así de rápido Ahora me vais a ver Que aparezco por aquí Por abajo Vamos Estoy súper fuerte Mira, mira que fuerte Arrastro un lápiz Claro que sí Tenemos que darle clic a tope A ver si me quito el No, no, no Tengo que desequipar Vale Y a ver Cuando me deja Darle clic Ahora, 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 ahora Vamos Venga Súbete de fuerza Vale 176 176 Yo creo que Con esto Ahora sí que puedo Con el libro O no O no Vale Nos vamos a comprar Otro poquito más De energía Porque Esto no Así no No funciona Vamos a intentar Pillarnos Esta moscosita Por aquí A ver que nos toca Espero que mucho mejor Por favor Que me ayude A ser la más fuerte Del mundo Purple electric Este cuál es Bueno 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 No está mal No está mal Nos lo equipamos Vale, vale, vale 450 No está mal No está mal No Y aquí puedo hacer pesas Yo no No puedo Vale Ahora tengo 600 A ver Espérate, espérate Que necesito ponérmelo aquí Equip Ojo Sí, 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 sí Mira como Madre mía Que vuelo ahora Que vuelo ahora Con el teclado Yo antes no podía Con mi alma Wow Creo que ha sido La mejor compra Que he hecho hasta ahora Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Mira que pasó el nivel 2 Como ya Mira que llegó el nivel 2 Vale, superado el nivel 2 Eso es, eso es Ahora sí que sí Me voy a convertir En la más fuerte del mundo El nivel 3 El nivel 3 Vamos, vamos, vamos Vamos Wow Nivel 3 superado Vamos a por el 4 No está tiempo No está tiempo Yo creo que sí Yo creo que sí Es que voy tan rápida Que me tambaleo para los lados Madre mía Nivel 4 superado Vamos Nivel 5 Ya no me llega Nivel 5 Ya no me llega No Bueno Ni tan mal Ni tan mal La verdad es que estoy Bastante orgullosa De esta carrera Que hemos hecho ahora Voy a comprar otra mascotita Por aquí Ay no Que ahora no me toca cliquear Y yo lo estoy cliqueando Eléctrica Vamos No No me ha dado tiempo Pero bueno, bueno Voy también rápida Me equipo También eléctrica Perfecto Voy a llevar 3 Fantástico Fantástico Mira, mira, mira Hasta luego Gente Hasta luego Vamos Eso es Eso es Y yo creo que conforme Vayamos subiendo De objetos Tendremos que ir consiguiendo Mucha más fuerza Para poderlos arrastrar Porque si no Mira, adiós Teclanillo Uhhh Uhhh Como supera la gente Vamos, vamos, vamos Ya te digo Voy a ser la más fuerte De Roblox Prometido Superamos el 5 Perfecto El 6, llegamos, llegamos, llegamos de sobra ¿25? ¿Cómo? Perfecto Ahora 50, ¿qué dices? Pensaba que iba de uno en uno esto Wow, que llego, que llego Toma, más 140 más Pero eso que me está dando Creo que es energía Para poder comprar Mascotas Y mascotas, ya está 100, 100, 100 Que llego a los 100 ¡Ojo, que pasó el siguiente! ¡Vamos! ¡Mírame, mirad aquí! ¡Vamos! ¡Que lo estoy consiguiendo! Yo quiero verme más fuerte, a ver si me puedo ver más fuerte Porque ahora soy una flacucha Soy una flacucha de cuidado ¿Cómo me tambaleo de un lado a otro? Pero chica, chica ve recta Chica ve recta ¿Podemos llegar a los 25.000? Sí, 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 sí Entramos, pero no creo que salgamos Entrar, entramos Perfecto, más 300 de energía Sí, sí, pero ya no llegamos al siguiente No, 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 no llegamos a pasar el 25.000 Bueno, no está mal, no está mal Para no haberle cliqueado No está nada mal Tenemos ahora 1.400 de energía Pues lo podemos gastar En una mascotita Y ahora empezaremos a cliquear Un noob De los peorcitos Igual que tengo Empezamos a cliquear En cuanto me deje Vamos 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 Uy, 700 El récord Vale, ya está Se me acabó el rollo Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Me puedo comprar? No, no me puedo comprar No, no me puedo comprar Vale, chicos Vamos a comprarnos el siguiente Que es un monitor No sabemos si podremos o no ¿Energía necesitamos? No, o sea, te da más 80 Te da más 50 Veremos a ver Si nos los equipamos Si tenemos suficientemente fuerza Vale, sí, 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 sí Vale Pues sí, con esto podemos Me he vuelto un poco para atrás Y cambia ¡Wow! Dios, que soy súper rápida Aparte de súper fuerte Súper rápida Ítem Me compro Las pesas Me las equipo ¡Oh! Con esto ya sí que no puedo Pues me tengo que quedar con el monitor ¡Hasta luego! Vale, estamos superando 25.000 Vamos a por los 50 ahora Llegaremos a los 50 Sí, a los 100 No vamos a superar Nuestro récord guine Aquí en este juego Pero En el próximo Lo superaremos Ya te digo, ya di Que sí Vale Empezamos con muy poquita Energía No sé por qué Pero bueno No vamos a comprarnos Digo, vamos a comprarnos Una mascota Pero estoy tiesa Y yo quiero de estas Que me dan mucha más energía ¿Sabes? Entonces A ver, voy a abrir un golecito De 50.000 ¡Uh! ¿Cuál será esta mascota? ¡Wow! Te da 2.000 De energía Espérate Espérate Que me tengo que desequipar La peor La desequipo Y la equipo ¡Wow! 3.553 No, 3.053 de puertas Espérate, espérate Quieto, parado Quieto, parado Vale, espérate Esto ya me lo puedo equipar Y esto Comprar Ah, no me lo puedo comprar No me lo puedo comprar ¿Por qué? Ah, porque tengo 3.000 Vale, pues esto ya lo puedo equipármelo Póntelo, póntelo Así que Mira, mira que potente ¡Dios! ¡Dios! Ahora sí que sí Bueno, es el más fuerte Es el más fuerte Es el más fuerte Es que voy a tirones Se ve en la raya de abajo Que voy a tirones Porque como que me choco Con las pesas Y voy Parece que no voy rápido Pero en realidad Voy Como un cohete, chaval Mira, mira que voy a superar Los 10.000 Los supero Easy Los 10.000 Los supero fácil Los 25.000 No sé si me va a dar tiempo Pero ahora que voy Bastante rectita Espero que sí Espero que sí, eh Sí, sí, sí Sí, sí Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Vamos, vamos, vamos Que lo conseguimos Los 50 Puede ser que sí Sí, sí, sí Me da tiempo Me da tiempo Los 50 Me da tiempo Los 50 Que superamos Nuestro propio récord Superamos nuestro propio récord Vamos Nos vamos a la de 100.000 Esta sí que ya no la supero Porque es súper larguísima Y no voy a dar la vuelta Al ruedo este No le voy a dar dos vueltas Porque no me da tiempo Pero Buah Bastante Bastante Bien esta carrera Mira, ahora tengo Para poderme comprar La siguiente Que es 5.000 Me la compro Me la equipo Equipar Es una cama Mira Que puedo dormir Mientras estoy cansada Pues me la pongo aquí A dormir Me echo la sistecita Y después sigo corriendo ¿No? En 5 4 3 2 1 Y Oye, como que No Estaba parando el click Que he dado dos clicks solo ¿Qué me estás contando? Mantima Vamos con nuestra camita Vamos con nuestra camita A ver hasta donde llegamos Con la cama Mira, ahí voy Voy la primera Voy la primera Porque soy súper fuerte Arrastro una Mira Arrastro la cama Con el culi Arrastro O con una oreja Porque soy súper fuerte Tengo las orejas súper fuertes Las brazos súper fuertes Todo fuerte lo tengo Anda que no Vamos, vamos con la cama Mira Ay, es que me ha entrado Gana de acostarme Pues Pues me tumbo Vamos, vamos A ver hasta donde llegamos Los tíos En los pasos de sobrísima Nos vamos a la segunda fase Y a la cama Boca abajo ya Pero voy Voy Hiper rápida Voy súper 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 rápida Los 10.000 Súper fácil Los superamos A ver hasta donde llegamos De los 100.000 Porque ahora he empezado Antes Porque he perdido Bastante más tiempo Del minuto y medio Que tenemos para poder correr Pero ahora Lo estamos aprovechando Bastante bien Entonces yo creo Que podemos conseguir Mucho más que antes Antes tenemos El récord De nuestra fuerza Que son 3.065 Que esos son Los dos clics Que he dado Y A ver Hasta donde llego De lejos En los 100.000 Porque ya empezamos Entramos en los 100.000 Yo creo que a la mitad Llegamos seguro A la mitad Llegamos seguro Y sí, 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 sí Mira que rápida Mira que rápida soy Mira que rápida soy Es que Es que Vamos Parezco flash Parezco flash Ahora me ves Ahora me ves Mira, mira A la mitad 100% Vale Eso ya lo teníamos Muy calculado Y la otra mitad Venga Va No te atrases No te atrases Con la mesa esta Con la cama Porque ya no sé Lo que es Ay que lo supero Ay que lo supero Que lo supero Que me da tiempo Que me da tiempo Que me da tiempo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y fin Oye pues esperaba Que me fuesen a dar Mucho más De energía La verdad es que Me han dado Solamente 700 Estoy un poco Desilusionada Vale chicos Vamos a comprarnos Otra mascotita Porque ítems Creo que el siguiente Vale 10.000 Bueno tengo 11.000 Y la diferencia Entre Esto y esto Bueno Son 30 30 más de energía Pero creo Que me va a venir mejor Comprarme una mascota Que no lo sé No lo sé Vamos a ver Vamos a intentarlo A ver Compro una Y a ver que nos toca Blue electric Bueno Bueno vale No está mal No está mal Y ahora con esto Vamos a hacer Unas cuantas carreritas Más Para obtener Más energía Y así Poder aumentarnos El nivel de la cama En vez de la cama Pues la estantería esta Y Pues no sé Ahora me falta Pues 3.000 Con estos 3.000 Yo lo consigo Y voy a ser la más fuerte Porque mira El chico que va delante de mí Tiene 3.800 A la siguiente lo supero Vale chicos Ya tengo 11.000 Así que nos vamos a comprar En la estantería esta Que supongo que también podré Espérate Me la tengo que equipar Equip Vale Si Si puedo Me cuesta un poquito más Pero bueno Si esto me va a ayudar A tener más fuerza Pues mira Oye Yo Yo no tengo ninguna objeción Así que vamos a esperar A que empiece A poder darle Clic 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 Me pongo Fuertísima Extra fuerte Vamos De vez en cuando Sale un 2 Yo supongo que son todavía El bus que tengo Este de 15 minutos O no Porque ya no sé Ni cuánto llevo aquí Las horas me han pasado Y yo ya no sé Ni cuánto llevo aquí Wow Que me atasco con la No No Muy mal Esto Punto negativo Porque me Tropieza con la estantería Que está tóxida Por debajo Madre mía Mal cuidada Y ya pierdo tiempo Del que podría Estar Avanzando 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 Hasta llegar al 100.000 Y he descubierto Chicos Que si me sobra tiempo En plan He llegado al 100.000 He llegado al final Y si me sobra tiempo Puedo volver a entrar Otra vez a la carrera Y volver a conseguir Más energía Así que eso también Tiene un punto positivo ¿Vale? Por lo menos Uno Uno y uno Está empatada la cosa A ver hasta dónde llegamos Con nuestra estantería Oh no Estaba intentando hacer la carrera Y me he quedado Tefada No Mirad Está El cuerpo va aquí Y la mesa esta No puede salir Bueno A ver Clic Clic Vamos No No Estos cachos Estos cachos Ya habéis visto Me he cambiado la skin En un plis Plas Me ha quedado Guapa Vamos Vamos Ahora sí Ahora sí Bueno chicos Y hasta aquí El vídeo Y espero que os haya gustado Un montón Estaba intentando llegar A 5.000 Para comprar otra mascotita Pero si queréis Más vídeos Como este Y que continúo Haciendo este Por ejemplo De segunda parte Pues tenéis que dejarle Muchos likes Muchos comentarios Y nos vemos en el siguiente ¡Chau!